Es un proyecto que empezó desde el 2015 y ha evolucionado en cumplir con sus objetivos que es fortalecer la gobernanza ambiental en áreas estratégicas de la Amazonía y se han cumplido metas bastante importantes y a pesar de los retos que enfrenta la región en términos de mejorar el manejo y la efectividad en el manejo de las áreas protegidas, crear áreas protegidas regionales, apoyar todo el fortalecimiento organizativo de las organizaciones comunitarias, organizaciones de productores forestales y de productos no maderables del bosque y se ha logrado avanzar de forma importante en generar y promover criterios ambientales en planes de manejo o planes de otros sectores buscando esa interrelación y para controlar la deforestación en la Amazonía. La historia de la decoración de la Amazonía empieza desde el 2015 y se han logrado sistematizar esas lecciones, se ha formado, la estructura de implementación de corazón de la Amazonía es muy interesante porque quienes son los ejecutores, quienes son los dueños de los proyectos son las entidades ambientales, sea parques, sean las corporaciones, sea el Ministerio del Medio Ambiente y el IDEAM y el CINCHE. Y este aprendizaje que se ha generado durante los diferentes años se va acumulando y va permitiendo que se definan nuevas intervenciones para una nueva fase. Creo que el reto es escalar y sobre todo buscar la integración más fuerte de la apuesta del gobierno para controlar la deforestación y para promover el desarrollo sostenible en la Amazonía, no como proyectos aislados, sino como un paquete integral donde los proyectos aportan a una visión conjunta. Creo que ese es el reto y el llamado a dejar de trabajar de forma aislada, sino coordinar. El Banco Mindial está con toda la disposición para promoverlo y apoyarlo.